La pequeña Yadira Bullón Blanca Azul y Cancha, la gente de Pachay Arriba va a ser la gente de Pachay El grupo Bocoreto ¡Qué feliz! ¡Emosa y buscamos la oficina! En el parque de mi pueblo Dos amantes se despiden En el parque de mi pueblo Dos amantes se despiden Como el parque estaba solo Triste fue la despedida Como el parque estaba solo Triste fue la despedida En la noche nace la sombra De la sombra a mi quebrantor En la noche nace la sombra De la sombra a mi quebrantor De tu corazón grata El malagra de cimiento De tu corazón grata El malagra de cimiento El viento barre las lumes Y deja tu raridad El viento barre las lumes Y deja tu raridad Que el llanto de mi suro Con cada ala da se va Que el llanto de mi suro Con cada ala da se va Con la familia de Salsavirca Queerte pude Dinamía Olvidarte Jamás Anchucaia Con la familia de Salsavirca Que bonito, que bonito En el parque de mi pueblo Los amantes de Salsavirca Los amantes de Salsavirca En el parque de mi pueblo Los amantes de Salsavirca Como el parque estaba solo Triste fue la despedida Como el parque estaba solo Triste fue la despedida En la noche nace la sombra De la sombra mi quebranto En la noche nace la sombra De la sombra mi quebranto De tu corazón grata El malagra de cimiento De tu corazón grata El malagra de cimiento El viento barre la lube Y me cae con la herida El viento barre la lube Y me cae con la herida Y el llanto de mis ojos Con nada, nada se va Y el llanto de mis ojos Con nada, nada se va Con Mili Quinteros Para M.R. Guayabli Con Mili Quinteros Impresiones gráficas Y M.M.Mili Quinteros Y M.R. Guayabli Con mi cumpleaños La gente chévere La gente rica Se lo ve a esa quinta Vito Rucho Grisias Jugo David Chapita A todas las colegialas Compar whale Con el centro Al socioe viable Para Jugo Asunción Ranga Con el chino Y la mano saldrá Eh, 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 eh Eh, 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 eh Lita colegiada Lita colegiada Esta tardecita En una esquina Te estaré esperando Quiero acompañarte Hasta tu casita Quiero tenerla Quiero besarla Hijo de ti Hijo de ti Quiero tenerla Quiero besarla Hijo de ti Hijo de ti Génesis, Génesis, Génesis Quiero tenerla Quiero dejarla Mi linda colegiada Esto, Borinca Buenas Buenas caracinas De Miguel Ponga Arriba la gente Sando bien Arriba, arriba, arriba Sando bien Quiero, en mira Litan, a ya no lo que más Buenas caracinas Lita colegiala, tú eres de tu país, linda colegiala, esta noche sí, de una esquina, quiero confesarte, todo lo que siento, linda colegiala. Quiero a ti en tierra, quiero besarla, mi colegiada, mi colegiada, mi colegiada, quiero a ti en tierra, quiero besarla, mi colegiada, mi colegiada, chigalita. Quiero a ti en tierra, quiero besarla, mi colegiada, mi colegiada, quiero a ti en tierra, quiero besarla, mi colegiada, mi colegiada. Quiero a ti en tierra, mi colegiada, mi colegiada, mi colegiada, mi colegiada, mi colegiada. Guancata, corazón, salud. Ser tu amante eterno, tu adoración. Quiero besarla, mi colegiada, 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 mi co Arriba, arriba la transporte de San Quirotón Para Guaruchirí, Chucarín La transporte de San Quirotón Pásalo No se pronuncie de errores de San Quirotón Y la mano arriba ¡Eh! 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 Quiero estar contigo, mi linda cultura Verás tu novia, lo juro que te amaré Negrita Y la palada de un ciero estar en nuestro bar Donde los niños feriman el amor Y la fila de luz y roja de nuestro Donde los niños realizan el día Para el Centro Social de Manga A la García La García de Chugoya Vamos Chugoya Y la mano arriba ¡Eh! 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 Cholita Cholita ¡Salud! ¡Del pueblo a la ciudad! ¡Llegate tú! ¡Beyadín! ¡Ahora bailarás! ¡Ahora bailarás! ¡Con el grupo completo! ¡Ganadín! ¡Paisadita! ¡Tengo yo la luna! ¡Has llegado a esta ciudad! ¡Y te enviaste! ¡Tengo una residencia! ¡Con la luz! ¡Con la luz! ¡Ahora bailarás! ¡Paisadita! 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 ¡Suscríbete al canal!